Bueno, un saludo muy especial a todos los seguidores de las páginas, cuentas y demás, del Deportivo Paso a todos los hinchas. Y sí, la verdad, muy contento por el equipo en general. La prioridad es el equipo y si el equipo está bien, ese es motivo de felicidad para todos. Y en lo personal, contento porque a pesar de que no arranqué bien el semestre por temas de salud, por lesiones que tuve, pude junto con el médico, con Cristian, el fisioterapeuta, con el profe Carlos, hacer una buena redaptación y acoplarme al grupo de una buena manera. Y bueno, también muy feliz porque los muchachos, ahora que volví, me han recibido muy bien. Bueno, la verdad, a mí en la mitad de la cancha me ha tocado jugar en diferentes módulos, en diferentes sistemas, casi en todas las posiciones que da la mitad de la cancha las he cumplido a lo largo de toda mi carrera. No sé, seguramente los entrenadores o la gente que ve el fútbol ha visto en mí que puedo hacer diferentes funciones y tareas. Y en ese orden de ideas te digo que yo me siento cómodo jugando. Después de que esté jugando, si es en uno, si en dos, si es en el tres, como interior por derecha, por izquierda, me es indiferente la verdad. Me siento feliz siempre que tengo la posibilidad de entrenar, de jugar. Y después de que al equipo le vaya bien, que el equipo juegue como tenga que jugar. Y si yo estoy, pues bienvenido sea. Una propuesta ambiciosa desde lo futbolístico, siempre buscando el arco rival, tomando las precauciones necesarias, teniendo en cuenta las virtudes del rival. Yo creo que eso es muy importante para desde ahí partir. Y yo creo que el equipo, te resumo, la propuesta del equipo es ser un equipo propositivo, un equipo con una intención siempre de buscar el arco rival, pero teniendo como prioridad el orden. Y yo creo que esos aspectos han sido evidentes en lo que va el torneo. Sí, Jaguar es un gran equipo, muy buen equipo. Esperemos nosotros el día lunes estar muy bien, como venimos haciendo esas presentaciones. Y que el local sea nuestra casa la fortaleza para sumar los puntos necesarios para aspirar a clasificar a los ocho. Y esperemos que el día lunes a las seis de la tarde sea un lindo espectáculo, que la gente que venga a vernos se vaya feliz de haber un equipo que se entrega al máximo y obviamente que suma a los tres puntos. Sí, sí, el mes de septiembre viene cargado de fútbol, de partidos. Afortunadamente el equipo goza de muy buena salud. Y esperemos que todos, absolutamente todos, estemos atentos y dispuestos para cuando nos toque, seamos requeridos responder muy bien. Yo tengo la plena seguridad que el mes de septiembre va a ser un mes muy bueno para todos y que vamos a sumar muchos puntos. Sí, sí, el fútbol actual demanda estar físicamente bien. El fútbol actual demanda ser intenso desde lo futbolístico y desde lo físico y sencillamente eso se resume con una buena preparación y yo creo que en ese aspecto el profe Carlos ha hecho un gran trabajo y muestra ello los resultados. Los resultados, el funcionamiento, la intención siempre de querer ayudar al compañero, de ser solidario, de no dar un balón por perdido. Yo creo que eso resume lo que estamos en el momento que estamos físicamente y es un momento muy bueno.